Este es una celebración de amor, de amor entre Tía y Poncho. Este es un compañero de confianza, son dos personas muy especiales que al estar juntas se potencializan y nos comparten toda su alegría y por eso es que estamos aquí. Estamos todos reunidos aquí hoy para unir este equipo de sueño, finalmente y oficialmente juntos. Poncho ha sido parte de nuestra familia por un tiempo ahora, Tía ha sido una hermosa sister. Vamos a tener una hermosa vida juntos, Poncho, Pia y Pia's mobile phone. Me recuerdo la primera vez que te dije te amo. Siempre ha sido todo tan natural. Desde el principio, sentí que eras parte de la familia y al final pues era eso. Estaba conociendo a mi familia. Así que ahora pronunciamos a ti como husband y wife. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!